De verde olivo salen pelotones, rumbo a la sierra buscando cabrones La gente se asusta ver tantos soldados, estamos en guerra dicen asustados Patrullando calles de muchas ciudades, poniendo retenes, buscando malandros Se escuchan descargas de grupos contrarios, niños y mujeres, nos vemos llorando Mi México vive un infierno a diario, los ríos de sangre mi tierra mancharon Huyen asustados muchos de los ranchos, la bomba al gobierno explotó en las manos Creo que estamos en guerra, es un corrido que refleja la situación del país La situación del país es un tema complicado, no de ayer ni de antier Históricamente se han retratado a través de la música los momentos que vive la nación Que hay hombres valientes sin miedo a la muerte, saben que al morirse tal vez no regresen En casa su gente esperan llorando, algunos concilios Se siente la muerte La gente se harta de tanta violencia, muchos se defienden tomando las armas Que no les sorprenda el pueblo se levanta, animo mi gente, bien firmes y al frente Mi México vive un infierno a diario, los ríos de sangre mi tierra mancharon Huyen asustados muchos de los ranchos, la bomba al gobierno le explotó en las manos Música Música